Amigos, estoy con Berman Espinosa, el nuevo pitcher del equipo de los indios del Bóder. Siempre todo pelotero, incluyendo a vos, que sos experimentado. La experiencia siempre es determinante para un pelotero, pero muchos sueñan con jugar con el Bóder. A vos te asienta este uniforme del Bóder. ¿Cómo lo sentís? Bueno, me siento como en casa. Aquí yo comencé mi primer espacio en la profesional de Nicaragua. Aquí fue donde me abrieron las puertas a mí para jugar. Aquí fue el primer equipo que me agarró el refuerzo a mí en la etapa 9 de los Pomares. Y como les digo, me siento en casa. Para mí es un orgullo estar nuevamente aquí con el Bóder. Pues defender la camisa del Bóder. La confianza que me han dado todos ellos. No solo la fanaticada, sino el cuerpo técnico, los peloteros que me han felicitado hoy. Me han ayudado a que tenga ese compañerismo con ellos, que siempre están dispuestos a ayudarme. Eso es algo bonito, ¿me entiendes? Porque eso es lo que lo ayuda a uno a hacer mejores las cosas. Mirar que estamos en familia, que muchos de los que están aquí ya he jugado con ellos. Tengo experiencia ya con ellos. Tengo experiencia tanto en semifinales como en finales en profesionales y Pomares. Y a dar lo mejor. Pero lo que resta es que se alcance a play ball y a pichar. Te digo esto, Berman Espinosa, porque incluso en grandes ligas algunos peloteros quieren jugar con los Yankees de Nueva York. Otros no les gusta jugar con los Yankees porque son un equipo mediático en grandes ligas. A algunos les hace daño el uniforme de los Yankees. Incluso en el caso, aquí en el caso típico a nivel nacional, a algunos peloteros también como que les afecta jugar con el bóer, la presión. En cambio, a vos te encanta jugar con el bóer porque ya lo mostraste en la profesional. Sí, claro. Aquí yo he jugado muchos años. He jugado muchos años. Como te digo, tengo experiencia con allá, con Sandy Moreno, con Otá, Bayardo Arce. Sí, me gusta mucho jugar aquí. Se siente una adrenalina diferente. Es un equipo que mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia. Y eso es lo que nos permite a nosotros defender más la camiseta y dar lo mejor en el terreno para sobresalir. Yo creo que este reto es muy bueno. Es un reto muy fuerte ahorita. Vamos con el equipo Chontala. No hay equipo menos. Están los cuatro mejores equipos ahorita del Pomares. Como te digo, a pichar fino, a pichar, a dar lo mejor para que podamos defender esta camisa del bóer. La afición, la legión de aficionados del bóer consideran que con tu adquisición deben de ir a la final. Fortalecen el picheo más cuando venís de Caribe Sur de ganar 4 y 0. Una efectividad brillante y superar a Drude Flores en cuanto a Ponche se refiere en la historia del béisbol nicaragüense. Sí, yo vengo a aportar en lo que se pueda. Yo hablé con ellos y les dije yo, el rol que ustedes me van a dar, yo siempre estaré dispuesto para defenderlo en lo que se pueda. Vengo a ayudar. No vengo a quitarle puestos a nadie. Yo vengo a aportar un granito de arena para que el equipo tenga confianza en mí también. Gracias a Dios me han mantenido sano. Este año ha sido bendecido para mí. Pues primero nos ignoró en qué tiro. Estoy en segundo lugar de los mejores ponchadores. Y seguiré trabajando fuerte. Seguiré trabajando más fuerte ahorita en esta semifinal para así obtener los triunfos para clasificar una final. Tu meta ahora es superar a Julio Espinosa. Aunque se ve un poco distante, pero todavía tenés muchos años para dar en este béisbol. Creo que andás en 35 años de edad. Sí, 35. Me faltan 79 ponches. Yo creo que tal vez el otro año, si Dios me lo permite, estar sano. Lo puedo lograr siempre y cuando. Estar sano en los brazos y trabajar fuerte en eso. ¿Al bóver podría venir a trabajar como abridor y relevista a la vez? Sí, claro. Esos roles ya los tengo. En la profesional yo he caminado tanto como abridor, relevo, cerrador. Y como les digo, estoy dispuesto a que yo me puedan ocupar. Este bóver podría estar en la final. ¿Podrían superar a los toros de Chontales o ven al equipo de los toros con mucho respeto? Mira, si vos sabés, están los cuatro mejores equipos. No hay que menospreciar a ningún equipo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a dar lo mejor. Vamos a salir al terreno del juego a dar el 100% para obtener los triunfos. Y miremos el camino en lo que se pasa. No hay enemigos pequeños. No hay que menospreciar a nadie. Todos somos los mejores cuatro equipos ahorita. Y yo sé que vamos a seguir adelante nosotros como huertos. Te digo esto porque hubo un momento en que en grandes ligas Erasmo Ramírez con los Reyes de Tampa era abridor. Después lo hicieron relevista. Y después cuando le preguntaron que si podía abrir juego, dijo, no estoy listo. O sea, porque hay un trabajo o una preparación distinta. En cambio, vos podés hacer los dos roles. Sí, yo estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrado. Gracias a Dios he podido superar los roles que me han dado. Como te digo, no importa. No importa si me van a decir, vas a abrir mañana, vas a relevar mañana. Yo siempre estaré dispuesto. Eso no tiene nada que ver. Ya un pitcher veterano creo que ya sabe a lo que se aproxima ahorita y en lo que el equipo te puede necesitar. ¿De qué edad comenzaste en el béisbol? Prácticamente de niño. Sí, 16 años. A los 17 años me firmaron. Y tuve cuatro, casi cinco años con los fieles. Después vine a jugar a los nuevos Pumarasquique en el 2009. ¿Y tu sueño fue en algún momento ser parte de la selección de Nicaragua? ¿Y lo has cumplido? Sí, claro. He trabajado duro, he trabajado duro. Y hasta el momento me he bendecido Dios. Yo en una selección nada más no estuve, que fue en los centroamericanos aquí, que fueron campeones. Y seguiré trabajando. Pues si Dios me lo permite estar nuevamente en una selección, pues siempre defenderé los colores. Al preclásico en Panamá, Marvin Benar, ¿podría hacerte el llamado de acuerdo a los números? Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar el llamado. Y si me llaman, puedo dar lo mejor para defender esa camiseta en Nicaragua también. Siempre uno recuerda los refuerzos con el Bóder. Uno recuerda, por ejemplo, a Osvaldo Mayrena reforzando el equipo de los indios del Bóder y fue clave. Me acuerdo de Berman González, también del Norte. Más o menos esa historia podría repetir Berman Spinoza. Ayudar al Bóder en estos play-offs para ir en búsqueda de esa coronación, de ese título. Sí, claro, claro. Ayudar en todo lo que se pueda. En todo lo que se pueda. Y la confianza que me han dado el equipo de Bóder, yo creo que es una confianza muy buena para mí. Pues me siento, como te digo, me siento en casa. Y como te digo, ayudar en todo. Pues cada vez que yo salga al terreno de juego, hacer mi mejor trabajo para ayudar. ¿Es posible que te pongan de segundo abridor detrás de Braulio Silva? Bueno, en lo que ellos decidan, yo siempre estaré dispuesto. Yo aquí vengo a ayudar al equipo, a ayudar a obtener triunfo para así pasar a una final. Mateo, respetado de los Toros de Chontales, tienen al Champions Bate 437, Iván Hernández. Tienen a Cristian Sandoval. Tienen al muchacho José Hurtado, entre otros. Sí, claro. Es un tremendo equipo. Equipo que juega la pelota pequeña. Y vamos a pichar con veteranía y pensar las cosas para hacer bien. Muchas gracias. Berman Espinoza ha llegado de refuerzo al Boer en esta temporada de semifinal.